¡Suscríbete al canal! ¡Sigue adelante! Parece ser que hay pro-rusos, pro-no-rusos, pero está la cosa un poco calentita, se enfría, ahora se calienta, unas cosas muy raras. Pero vamos, si estás en una zona que hay pro-rusos, pues lo normal es que haya conflicto. Pero lo he sabido siempre. O sea, lo que pasa es que Aaron, quizás, como está en el foco de mira, pues están exagerando más. ¿O no? No lo sé, yo es que no estoy ahí para verlo. Y de los medios de comunicación, cualquiera se fía. Digo, ¿eh? Digo, si me ocurre. En fin, decía Marcus Usak, cuando quien aparenta ser es quien realmente eres, es cuando eres libre de verdad. Y eso es lo que mola. Tienes que ser tú mismo, siempre. Pase lo que pase, te digan lo que te digan, etcétera, etcétera, etcétera. Mi apoyo para Díaz Ayuso y Casado Dimisión. A partir de aquí, continúo con el vídeo. Y decía Ronald Reagan, el contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho oposiciones a funcionarios. Esto lo decía Ronald Reagan. O sea, decía bien claro que los contribuyentes trabajan para el gobierno sin hacer oposiciones, sin ser funcionarios. Y encima te pueden echar cuando quieran, cuando cojones. Pero bueno, es que es la realidad. Es la realidad totalmente y totalmente real. Bien, hoy ha habido varias cosas. Bueno, ya he cargado el Ledger, el X, para hacer vídeo. Y bueno, importante, ¿vale? Veis que se lo he sacado casi como si fuera un condoncillo. ¿Vale? Súper apretado. Tiene que venir el plástico. Muy bien fundido. No vale plástico guarro. Ni que se vea quemado. Y la pegatina. ¿Vale? Bueno, la apariencia nueva es diferente. Viene en su funda distinta que los anteriores. Pero bueno, mola más la imagen nueva. Incluso la aplicación ha cambiado. La L ahora es negra. Bueno, la L es blanca y luego es negro. Está guay. Vale, tened muy en cuenta eso. Compradlo si lo compráis en Amazon. Siempre en la tienda que sea de Ledger. Y si no, pues directamente la web de Ledger y ya está. Pero es totalmente fiable el Amazon de Ledger. No tiene nada raro. Lo único que sí que hay distribuidores que se ve que no son Ledger. Que además lo venden a precios distintos. Precios muy caros. Otros muy raros. De unas ofertas raras. Eso es lo que nos podéis fiar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora también. Tengo aquí un paquete de Amazon. Que me ha llegado. Que es para que lo veáis. Esto quiero que lo veáis. Además pesa. 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 Os va a gustar mucho. ¿Vale? Estoy seguro que os va a interesar. Y que más de uno hoy mismo se lo va a comprar. Estoy seguro. Ahora lo vemos. Ahora mismo ya. O sea. Pero primero quiero hablar de algo que se ha producido en los comentarios. Hoy ha habido demasiado... ¿Cómo decirlo? O demasiada gente que no sabe en el mercado que está. O demasiada gente que cree en las conspiraciones. No lo sé. ¿Vale? Pero... A ver. ¿Cómo lo explico sin haceros daño? Los ricos ya son ricos. No tienen prisa. No compran criptomonedas para joder el mundo de las criptomonedas. Es que ha habido varias personas que hoy han comentado algo similar. ¿No? No tiene nada que ver. De verdad. O sea. Para que os deis cuenta. Es que Warren Buffett podría comprar todo el Bitcoin del mundo. Lo podría comprar. Y le sobraría todavía dinero. O sea. No sé qué puzzles os hacéis. ¿Vale? Dejar de ser jugadores y empezar a ser inversores. Es lo que tenéis que hacer. ¿Y cómo se empieza a ser inversor? Ahorrando. El valor que sea. Me da igual. Como si es una acción de... Lo que sea. No importa. Como si estás comprando SIVA para acumular. Para el futuro. Da igual. No me importa. Pero dejarlo de verdad. No perdáis el tiempo en esas cosas. Porque no es verdad. Y si alguien os está comiendo el coco con eso. De verdad. Dejarlo cuanto más lejos mejor. Porque podría controlar si quisieran todo el Bitcoin del mundo. No les interesa. Lo que buscan es generar negocio. Y vuelvo a repetir. Que ya son ricos. Que se la pela si tú comes o no comes. Que se la pela lo que pienses. Que ellos van a generar más dinero. No por el dinero en sí. Sino por el poder. Porque el dinero tienen para morirse 20 veces. Sino el poder que genera ese dinero. Ahora que quieren. El control sobre las criptomonedas. Pero ningún millonario. Va a ir. Como decía uno. No. Si Elon Musk soltara el 50% de Tesla para comprar Bitcoin. Es que no están locos. Que las grandes carteras tienen un 1 o 2% de Bitcoin. No tienen más. Otra cosa es que compren bancos o exchanges. Que bueno. Vayan a darles el servicio. Pues como está haciendo el señor Buffett. Y ya está. Y te lo van a vender. Y te van a cobrar por vendértelo. Y va a decir. Yo no lo tengo. Simplemente. Te lo estoy vendiendo a ti. Pringao. Ya está. Eso es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque no cree. Pero está viendo en el negocio ya. Eso no quiere decir que no tenga Bitcoin. Pues posiblemente tenga. Pero no lo va a regalarse nunca. Es un viejo carcamal. Claro. Pero volver a pensar nuevamente en esto. Que no tienen ninguna prisa por ser ricos. Ya son ricos. No tienen que cargarse en ningún mercado. O sea. Que se hubieran cargado internet. No. Simplemente han invertido. A medida que han ido viendo. Bueno. Esto va tirando. Vamos a meter un poquito de dinero por ahí. Y ganamos un poco más. Ya está. Dejad de hacer los puzzles. De verdad. Que no vale la pena. Mejor. Es invertir ese tiempo en aprender. Y en intentar. Pues. Aprender a ganar dinero. ¿Cómo que aprender a ganar dinero? Yo sé ganar dinero. No. No, no. Yo. Y os lo digo por experiencia. Veo demasiada gente que no sabe ganar dinero. En fin. Eso era un poco lo que quería decir. Y pasamos. Pasamos. Bueno. Tenemos aquí varias peticiones. Vamos a. Uy. A Phantom por aquí. Vale. Ahora las veremos. Pero evidentemente vamos a ver Bitcoin. Pero primero quería abrir esto. Vamos a ver. Dónde está aquí. Estos sobres. Vamos a ver. A ver. Enseñaros. XSeed. A ver si se ve con la luz. XSeed Plus. Secure X. Vale. Un backup para las semillas. Para las palabras semillas. ¿Y cómo es un backup para las palabras semillas? Pues vamos a verlo. O sea. O sea. A ver. A ver. Como lo dices. Es un backup. De estos. Para las palabras semillas. Porque. Creo que es. Interesante. Esto pesa. Pesa. Pesa bastante. Trabajando. Igual. Bueno. Pues viene por un lado. Este cacharrito. Vale. Y por otro lado. Viene. En la caja. Este otro cacharrito. Y ahora vamos a ver. Qué narices es cada cosa. Aquí vienen las instrucciones. Esto no vale para. Esto es una caja de plástico. con punzones. Con las letras. Cada punzón. Es una letra. Vale. ¿Para qué son estos punzones? Ya me imagino que ya lo sabéis. Pues. Porque esto te viene. Con. Unas chapas de acero. Vale. Para que tú. Puedas marcarlas. Bien. Vienen con dos de acero. Y dos de aluminio. Las dos de acero. Pues evidentemente. Son para marcar con el punzón. Vienen hasta para. Veinticuatro palabras. Vale. Para veinticuatro. Vienen. Doce por un lado. Y doce por el otro. Vale. Para. Depende de cómo tú la quieras marcar. Pues así lo haces. Y luego también te vienen de aluminio. Esta por ejemplo es de aluminio. En mi caso de teoría. Deberían de venir. Dos y dos. Me han venido. Me han venido mal. Viene con una fundita. También para meterlas. A ver. Vale. Viene una fundita. Así muy cuca. Para meterlas chapas dentro. Y en teoría. Te deberían de venir. Dos de aluminio. Y dos de acero. Pero me han venido. Tres de acero. Mejor. Y una de aluminio. ¿Por qué viene una de aluminio? Es súper cómoda. ¿Vale? Se pueden comprar sueltas. Es más aparte también. ¿Vale? Creo que eran dos y dos. Pero bueno. Da igual. A mí me es diferente. ¿Por qué? Pues porque te viene un marcador. ¿Vale? Punzón. Para que tú puedas escribir en el aluminio. Las palabras. ¿Vale? Bueno. No me parece mala idea. Lo del punzón y lo del aluminio. Pero soy más del acero. Y de meterle con el martillito. Cada uno. De los punzones que trae. ¿Vale? Que te vienen perfectamente. En el lateral. ¿Cuál es la palabra? Y bueno. Por delante también la ves. ¿Cuál es la letra? La letra. El número. Etcétera. Etcétera. Que quieras poner. Me parece. Bueno. Pues cuando lo vi. Creí que era la mejor solución. ¿Por qué? Porque siempre decimos. Joder. Papel. Ignífugo. No sé qué. No sé cuántos. Sí. Pues está bien protégelo del fuego. Evidentemente. Pero. Este. Bien marcado. No tengo que ir a un joyero. Que podría ir a dos joyeros. Y decir. 12 palabras por un lado. Y 12 palabras por el otro. Por ejemplo. En dos joyeros distintos. Pero no sea que sean colegas. Al final. Lo que tú tengas. Mejor que no lo tenga nadie más. ¿Vale? Entonces bueno. Me pareció que era una muy buena idea. Tiene muy buen precio. Y oye. Joder. Si lo que buscamos al final. Es mantener nuestras semillas. Seguras. Pues bueno. Aquí. Todo. Espesar. Coger el martillito. Pon, 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 pon. Una a una. Y. A grabarlas. Que es lo suyo. Así que bueno. Esto lo pongo por aquí. Esto lo pongo por aquí. Y seguimos con el vídeo. Espero. Que os guste. Dejar el link de compra por aquí debajo. Por si lo queréis hacer. Es de Amazon. Y oye. Pues está genial. Además. Si lo compráis por ese link. Aquí me va a dar un dirito también. Que conste. Que sepáis. Que yo. Quitando los links. Que veáis que son directos. Son links de referido. Que aquí. Yo digo. Yo lo digo siempre. Hay que sacar pasta de todos lados. Aunque sea un muy poquito. Pero todos los poquitos. Poquito a poquito. Tacita a tacita. Hacemos. Una montañita. Bien. Dicho esto. Vamos a ver cómo está el mercado. Que está guay. Y nada. Si por lo que más. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso. Suscríbete y dale a la campanita. Hombre. Vas a tomar por culo. Qué bien lo dice. Qué bien lo dice. Mi niña. Nos vamos a tomar por culo. Pues de momento. A ver. Ha hecho la paradinha. Ahí en los 40 quini. Y ha hecho ya el primer amago. De irse a por el Golden Pocket. Claro. Si vamos a la gráfica de una hora. Pues veremos que estamos hiper mega vendidos. Pero en una hora. Todavía va cogiendo. Como margen. Y a medida que va haciendo dientes de sierra. Pues nosotros seguimos cayendo. Digo. Seguiremos cayendo. Tenemos que entrar en sobreventa. En cuatro horas. Quizás para que haya una reacción. Para eso. Pues bueno. Todavía hay margen más que de sobra. Tanto en la caída. Como en la subida. ¿Vale? Como en la vuelta del RSI. Claro. Esto tiene un pequeño problema. Y fijaros. La línea de tendencia. Es un poquito cabroncita. Es decir. Es un canal de largo plazo. Va a estar con nosotros bastante tiempo. Y eso es una faena. ¿Por qué? Porque ya veis que una montañita de este tipo. El tiempo que se ha tirado. En cuatro horas. Y posiblemente. A lo mejor. ¿Vale? Puede hacer otra montañita. Volver. Hacer otra montañita. Volver. Y tenernos así. Hasta final de mes. Cosa probable. ¿Vale? Cosa probable. A no ser que. Tengamos una reacción muy clara. Lunes. Martes. De la semana que viene. Más bien. Podemos hacer. Una cosa un poco extraña. Pero bueno. A ver. La zona Golden Pocket. Debería ser la zona. En la que. Lleguemos. Tontemos un poco. Y. Empecemos a salir a la alza. Claro. Esto que fue. Para nosotros. Un soporte. Muy importante. Se está convirtiendo. ¿Veis? Soporte. Aquí fue una resistencia. Aquí fue una resistencia. Seguimos. Entonces. Claro. Ahora se va a convertir. En cuanto a momento que la perdamos. En una resistencia. Que bueno. Esperemos podamos pasar. Con cierta facilidad. Pero. Yo apostaría. A que vengamos aquí. Enrique. Tiqui. 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 Alguna caída fuerte. O una subida fuerte. Y podamos volver a empezar. Pasar. Apoyarnos. Y ya veremos. No sé. Algo así. Pero claro. Esto solamente son conjeturas. Nada más. Basadas en que. En nada. En nada. En que tenemos aquí una zona Golden Pocket. Y que normalmente. La caída a ella. Acumula en un poquito. Vale. Y luego ya. Pues nos podemos ir arriba. Tendremos que apoyarnos en ella. Venir aquí. Llamar a la puerta. Caer. Volver a pasarla. Apoyarnos. Seguir. TP1. Y bueno. Pues otra vez. A empezar la vez. Igual que hicimos aquí. Veis. Llegamos. Ta que ta. Venga. Me apoyo. Vuelvo. Me apoyo abajo. Vuelvo. Me apoyo arriba. Esto es esa batalla. Ahora. Eso es por un lado. Por el otro lado. Vale. Tenemos que ser un poco realistas. Y tenemos aquí el TP2 esperándonos. Y tenemos los 32.000. Tenemos el doble suelo. Vamos a irnos a diario. Que sigue esperándonos. Vamos a irnos a diario. Dios mío. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. ¿Dónde está? Aquí. Es un poco... Parapapam. Tenemos aquí. Vamos a ampliarlo un poquito. Esta zona de la que nos apoyamos. En la que hemos conseguido ya tener más volumen. Esperándonos. Podemos parar. Podemos parar en la zona de los 38, 39. Perfectamente. Pero fin de semana, volatilidad, guerra, yo que sé. A mí me parece que vendremos. Haremos aquí un doble suelo. Y luego Dios dirá. Y a lo mejor esto que hay aquí. Fijaros lo que os estoy diciendo. Estoy diciendo una auténtica locura. Pero a lo mejor esto que hay aquí. Se convierte en un hombro. Y tiene que llegar una cabeza. Y otro, pero yo que sé. Estoy haciéndome puzzle ya. No me hagan ni puto caso. Estoy loco. En definitiva. A ver. Una cosa muy buena que se ha pasado. Vale. Te vamos a quitar el rollito este. Una cosa muy buena que se ha pasado. Y que está a la vista de todos. Es que. ¿Qué es? Pues que esta. Joder. Esta línea de tendencia se rompió. Vale. Ya está. Entonces. Como se rompió. Y hemos pasado este máximo relativo anterior. De aquella manera. Habría que haberlo pasado con más autoridad. Pero eso es un indicio. Entonces. ¿Qué es lo ideal una vez que hacemos esto? ¿Qué? Tontemos por aquí. En la zona. Yo sigo pensando. Que tenemos que volver a caer a la parte de abajo. ¿Vale? Yo sigo pensando lo mismo. Ya sabéis que en ese aspecto. No. No cambio ni un ápice. Mi. Mi. Mi análisis. De hecho. Es que teníamos un pequeño canal. ¿Vale? Que lo vamos a hacer un poco. Esto en cuatro horas. Y. Hemos perdido. A ver. Ajustalo un poco. Si ajusto aquí. Y ajusto. Aquí. ¿Veis? Este punto. Y ahora vuelvo a ajustar ahí ese punto. Ahí. ¿Vale? Tenemos justito. Uno. Justito. Dos. Y justito. Aquí. Tres. Una falsa salida. Del canal. Y volvemos arriba. Ahora tendríamos que tirar aquí arriba. Para ajustar ahí. Más o menos. ¿Vale? Y estamos en un canal puro y duro. ¿Vale? Es más. Es que ni siquiera estoy tocando ahí la línea. Es que. Es que ya sabéis que yo dibujo fatal. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Ahora sí. Exactamente. Ahí. ¿Vale? De momento. Aquí. Bueno. Inicio. Caigo. Toco arriba. Toco abajo. Tocaría. Toco arriba. Debería tocar. Toco arriba. Si hay fallo. Si no hay fallo. Ya veremos. De momento. Que siga desarrollándose. Y a ver. Hoy es viernes. Cierran los futuros. Además. Ha habido. Ha habido. No sé si ya se ha producido. Creo que sí. Sí. Se ha producido. La liquidación de opciones. Eso ya se está absorbiendo. Y vamos a ver. Con qué ánimo. 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 Porque. De eso depende mucho. Todo. Se abre el mercado el lunes. Vamos a verlo. Está la cosa bastante complicada. Fijaros como. Tenemos el DAX. Ha cerrado con un medio negativo. Y ya no pueden hacer nada más. Es decir. La gente que esté negativo. Si eso el lunes sigue cayendo. Y el lunes abre un gap de tres puntos. La gente no puede hacer nada. ¿Vale? El Dow Jones Industrial un 084 lleva. Ahí va. Ha intentado salir a la alza. Pero no ha podido. Vamos a ponerlo en diario. Y así lo vemos. Más real. ¿Vale? La verdad es que esta zona. De aquí. Toque, 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 toque. Está intentando romperla. Cuanto más tocáis un soporte. Sabéis que lo debilitamos. Igual que cuando tocamos una resistencia. La debilitamos. En este caso. Estamos tocando una zona de soporte. Un montón de veces. Y veis que los cuerpos. Ya se empiezan a poner serios. Entonces en el momento que un cuerpo. El próximo cuerpo que caiga el lunes. ¿Vale? Como haya ese conflicto abierto. Y un poco más serio. Ojo. Ojo que esto se va más abajo. Y bueno. Y lo hizo que los resultados. No habían sido tan malos. Habían sido. Habían sido un pein positivo. Pero. Es lo que tiene. El IBEX ha cerrado con un 0.94. Tenemos ahora mismo. El índice en Asdaq. Perdiendo un 0.79. Tenemos el SP500. Perdiendo un punto. Prácticamente. 0.91. Hostis. Hostis. Hasta el oro está perdiendo. 0.25. Está muy, muy miedoso el mercado. Muy miedoso. Y aparte. Evidentemente. Muy especulativo. Es decir. Si yo sé que parece. O yo sé. No. Parece ser que va a haber un conflicto. Yo saco mi dinero. Y cuando se pase. Ya veremos. ¿Por qué? Porque yo voy a por un diferencial. La mayoría. Invierten en un corto plazo. En un medio plazo. Y en un largo plazo. Entonces. Lo que tienen a largo plazo. Normalmente. Poco se toca. Lo que tienes a medio plazo. Ante conflictos de este tipo. Lo haces liquidez. Y lo que tienes a corto plazo. Depende. Si estás corto. Si estás largo. ¿Vale? Si estás a que sube. O a que baja el precio. Lo quitas. Lo cubres tus posiciones. O no. ¿Vale? Tiene todo su rollo. Pero. Al final. El equilibrio de una cartera. ¿Vale? Vamos a hablar un poco. Un segundo indeso. No solamente depende. De los valores. Que tú tengas en la cartera. Que la tengas bien repartida. Por ejemplo. En el caso cripto. Que tengas Bitcoin. Que tengas Ethereum. Que tengas BNB. Que tengas de las monedas principales. Y luego un poquitito. Muy pequeñito. De altcoins. Que además sean. De diferentes sectores. Dentro de esa diversificación. Que sea de diferentes sectores. Sino que además. Las trabajes en diferentes temporalidades. Parte del Bitcoin. Va a largo plazo. Parte del Bitcoin. En un swing trading. Y parte del Bitcoin. En un futuro corto o largo. Por ejemplo. Hay gente que lo hace futuros. Bueno. Pues en un swing trading. ¿Entendéis? O sea. La diversificación. Es mucho más allá. De comprarme 5 o 10 monedas. Mucho más allá. Y eso es lo que hay que hacer. Si no quieres seguir perdiendo dinero. O sea. Bueno. Cada uno es cada uno. Cada uno se suicida como quiere. Como yo digo. Visa está bajando un 1%. También. O sea. Que está la cosa un poco tal. Y la dominancia. Del títer. Un 2%. Ha ganado. Jesús. Total market. Perdiendo un 2%. Pan. Pan. Inversa. Y. El total 2. Es decir. El total market. Sin Bitcoin. Perdiendo un 2.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que está saliendo más dinero de las altcoins. Que de Bitcoin. Porque este es el mercado con Bitcoin. Y este es el mercado sin Bitcoin. Entonces sin Bitcoin. Pierde más que con Bitcoin. Están perdiendo bastante las altcoins. ¿Vale? Y ahí está la realidad. Luego cada uno que lo vea como quiera. Pero yo prefiero. Ya lo dije. En diciembre. ¿Vale? Me quito. Me quito. Me quito. Me borro de la lista. Me tacho. Me tacho. Me pongo cruzi. Y no sigo. Vamos a ver la dominancia de Bitcoin. ¿Veis cómo está subiendo hoy? Subiendo la dominancia. De esta manera. ¿Qué nos va a decir con el total market? Que no ha podido con la resistencia. Y se no está yendo. Como pasa. Esperamos. Madre mía. Este soporte. Me parece que lo quiere perder. Vamos a ver. Vamos a ver. Si hace aquí un doble suelo. Ya vemos lo que hace. En el momento no vamos a hacer puzzles. Nuestras acciones tokenizadas. El oro. Está fijaros. Un 0.15. Tenemos ahí bajando. Un poquito. Está bajando más esta mañana. Y bueno. Pues al final del día va poco a poco. Es lógica. Es lógico. Si el mercado tiene miedo. Pues se refugia. Ya está. A ver si conseguimos consolidar. En la zona de 1900. Pasarla un poquito. Y ya empezar a pensar. Y en ir hacia los 2000. Eso es lo que mola. Ok. No me digas que no se ha avisado. El que ha avisado no es traidor. Es avisador. Y nuestras queridas altcoins. Pues tenemos un poquito. Vamos a ver las positivas. Porque como son poquitas. Son estas. Que aquí. 0.0.0.0.0.1.1.1.2.2.2.2. Y tenemos. A partir del 5. Tenemos. FXS. TKO. Con un 6%. Fijaros además. El pedazo de volumen que ha tenido. Muy bien. Los cortos de Bitcoin. Que están aquí. Pero están disparados. DOM. Nuevamente. Nos voy a sorprender. Con un 11.21. Y NEO. Con casi un 12% de subida. Ya está. Eso es lo que hay de altcoins. Bueno. Fijaros. Mirad que curioso. Waves. Ripple. Está por aquí en positivo. NEOIA. CRIM. TRON. HNT. Cripto.com. Un 1.30. Me alegra un mogollón. Y bueno. Así. Pues bueno. O lo está por aquí. PAN. Poca leche más. Vale. Poca leche más. El resto. Pues. El resto está como que un poquito rojo. Así es que al final. HTR. 14%. FIAT. XUS. Kipterium. Bit2Me. 10%. ¿Veis? Somos el primer exchange reconocido por el Banco de España. Cataplón. Dios mío. Giro. Ya había estado muy bien. Pero bueno. A ver. Es normal que haga este recorte. Después de haber intentado haber seguido ayer como un loco. A ir a por la resistencia. Pues bueno. Vamos a ver si cierra por encima de la media de 50. Que sería lo suyo. Pero con la que está cayendo el mercado. Un poquito difícil. Pero bueno. No obstante. Si me vengo al punto de salida. Ha llegado a 0.50. Bueno. Tiene la zona Golden Pocket. Hasta los 0.70 aproximadamente. Y si me voy a todo el movimiento. Nos podemos estirar hasta los 0.69. Más o menos. Bueno. Pues el 69 es un buen número. Pues ya. Que tire. Mir. Hambrela. VRA. Rose. 650. Voxel. Vale. Están perdiendo. Sobre todo. Por ejemplo. AVE. AVE está sufriendo bastante. Va a venir ya aquí al punto de doble suelo. Ya está. Cualquier posibilidad de este hombrito. Hacer el cabezón. Y luego subir para hacer el hombrito. Ya está deshecha. O sea. Eso ya no. Ya no existe. Lo que sí existe es esta M aquí un poco amorfa. Vale. Y bueno. Pues vamos a ver si llega. Hace doble suelo. Y responde. Luego al alza. Esa es la historia. SIS. Zona de soporte. Me ha saltado ya la alarma. Por ejemplo. Hoy de SIS contra Bitcoin. Es. Para mí es un buen punto. Al menos contra Bitcoin. Contra el dólar. Está un poquito dudoso. Pero si al final sale contra el Bitcoin. Saldrá también contra el dólar. Vale. Una pena que aquí no tengamos en Binance. Más histórico. Y de X un 5%. Pero bueno. Y de X no se había portado normal. Con aquellas subidas que hizo. Ahora está haciendo el recorte. Está haciendo una banderita. Aunque va descendiendo. Pero también. Igual. Ya ha perdido. Se tendrá que venir a la zona. Posiblemente de. Los 0.155. Aproximadamente. Vale. Y bueno. Es que joder. En 4. Hay un montón. En 3%. Hay un montón. Hay. Bastante dolor. Por el camino. Vamos a ver. Por ejemplo. Phantom. Que bueno. Lo que me has dicho. Efectivamente. Me estáis diciendo varios. Bueno. Sé que el mercado está así. Mal. Que hacer un análisis. Ahora mismo. Es un poquito. Loco. Pero. Si lo puedes hacer. Pues yo sabéis. Que encantados. Os lo hago. Phantom. Está dentro de una cuña. Ascendente. Que además. De momento. A ver. Esto no tiene por qué ser. Un fallo. Vale. Simplemente. Véis que tiene una zona. En la que no está pudiendo pasar. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Entonces. Si no consigue pasar de aquí. Estamos en una zona de resistencia. O simplemente estamos reposando ahí. Estamos cogiendo dinerito. En el camino. Y en el momento que. Si detectáis. En Phantom. Porque yo sé que además. Bastante de vosotros estáis en Phantom. Si aguanta esta zona de soporte. Puede hacer una falsa salida. Incluso una falsa salida. De la línea de tendencia. Y luego vuelve arriba. Mirar el volumen. Vale. Fijaros en el volumen. Para creeros la pérdida. O para creeros la subida. Si el volumen sube con la bajada. Creeros que se va para abajo. Si el volumen sube. Con velas verdes y subida. Creeros que va para arriba. Vale. Tan sencillo como eso. De verdad. Es así de simple. A ver. Tiene unas cuantas connotaciones más. Pero en este caso. Que estamos en un soporte. Que tenemos una confluencia con la media de 200. Que tenemos una línea de tendencia clara. Clarísima. Que viene. Bueno. En realidad viene desde aquí abajo. Viene desde marzo del 20. Pero bueno. La tenemos tirada. Desde enero del 21. Que ya es. Vale. Más de un año. Y si no venimos aquí. Pues prácticamente dos. En principio. En principio. Aunque aquí. Eso. Se haya desacelerado un poco. Puede ser. Simplemente una zona de acumulación. Para seguir subiendo. Vale. Ya sabéis. Que cuando subimos. Subimos. Acumulamos. Subimos. Acumulamos. Subimos. Vale. Entonces claro. Después de esta subida. Acumuló. Tocó línea. Subió. Acumula. Toca línea. Pum. Puede seguir subiendo. Aunque aquí haya fallado en la parte superior. Y aquí no. Vale. Muchas veces. Lo que se produce aquí. Es una compresión del precio. Y tira otra vez para arriba. ¿Qué no puede con ella? Pues bueno. Pues tenemos esta zona. De soporte natural. Que hoy es bastante buena. En la zona de 0.87. Que es un palo bastante grande de caída. Sí. Pero. Es que la realidad. Es lo que hay. Por arriba. El TP1 que tenemos marcado. Está en 4.46. Es decir. Una auténtica locura. Si desde aquí. Consigue simplemente ir. Otra vez a la zona de resistencia. En 3.32. Es un 82%. Y si se fuese a ese TP1. Que tenemos ahí marcado. Es un 143%. Es una auténtica burrala. Pero igualmente. Que si se va para abajo. Es decir. Si se va para abajo. La castaña que se mete. ¿Vale? A la zona de soporte. Es de un 50%. Entonces. Está un poquito. Mirar fundamentales que tenga. Mirar muy bien. Mirar muy bien. Fijaros aquí. Por ejemplo. Cuando rompió. ¿Vale? Como tiro para arriba. Pero. Vamos a ver. Aquí. ¿Vale? De momento. Lo que tenemos que. Que partir. Es esta línea de tendencia. ¿Vale? Por un lado. Y por otro lado. Tenemos. De estos mínimos. Vamos a unir los mínimos. Y está en un punto de. Oye. Que lo mismo te doy una sorpresa. ¿Vale? Vamos a verlo. Ahí. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno. No. Yo no le veo mucha fiabilidad. A estos dos puntos. Pero. Lo importante. La línea de tendencia. ¿Vale? En el momento que la rompamos. Dependiendo del punto en el que la rompamos. Y lo cerca que estemos. Del 50% de RSI. Pues oye. Podremos hacer algo. O no. ¿Qué más tenemos por aquí? CTSI Cartesi. CTSI. 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 Igual. Es un buen proyecto. Hoy cae un 2,40. Para mí. Como he dicho. Es uno de los que creo que pueden. Aguantar perfectamente. La limpieza que haya. Ahora mismo. Evidentemente. Creo que una caída. A estos puntos. Es el punto. Dulce. ¿Vale? 0,33. 0,35. Se puede empezar a comprar. ¿Vale? Hasta. Las 0,32. Que son los puntos. De. De. Resistencia. Lucha. Que hay aquí un poquito. Apoyo. Apoyo. Pues. Aquí no vino. No llegó. Entonces. Bueno. Vuelve otra vez. Y tendrá que. Tendrá que reposar en ese punto. ¿Vale? Tenemos aquí esta línea de tendencia tirada de. De hace tiempo. Pues bueno. Pues ahí. Ahí está correcta. Toca arriba. Toca aquí. Toca aquí. Toca aquí. Es. Es para mí. Vamos a quitar esta otra. Que ya. Murió. Es lo que creo que va a hacer. Todavía tiene recorrido hacia abajo. Y bueno. Está un poquito. De aquella manera. Igual. Veis que como es muy tendencial. Bastante. Muy buena. Pues en este caso. Ya. Lo que tenemos que hacer es. Este máximo que cumplió. Perfectamente. Donde tenemos la línea de tendencia. Pues. Ha ido. Veis. Abanicando. 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 Pero. Sin pasar. Más o menos. Respetando. La línea roja que tenemos marcada. Histórico. Bueno. Pues si la. Si. Si la va a. Respetar. Pues. Romperá. Y romperá el precio. Y si no. O a lo mejor sale por fuera. Y sigue cayendo. ¿Vale? Y si va a caer definitivamente caería a la zona de soporte. Y a partir de ahí podrían pensar en un rebote más interesante. Pero más allá de eso. Yo os digo. 0.3216. En la parte inferior. 0.688. Arriba. Pero la línea de tendencia. Si no la rompemos. No. No vamos a ningún lado. Coti. 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 ¿Quién era Coti? Coti. ¿Eso era de los aurones? Gallofa y compañía. No me acuerdo. Creo que sí que era Coti Coti. Sí, Coti Coti. De los aurones era. Fíjate. De cuando se hacían cosas muy buenas. Muy buenas. En Barcelona. Bueno. Lo que dice que ahora no se hagan. Pero aquella serie era. Para mí fue fantástica. En aquella época teníamos que pedir toda Barcelona. ¿De acuerdo? El 0.8.0. No sé qué. El código postal. Y te volvías loco. Porque es que cualquier cosa. O sea. De lo que eran máquinas. De lo que eran repuestos. De todo. 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 Todo de la Barcelona. Qué pena. Soporte. Resistencia. Apoyo. 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 Está en una zona. Ahora mismo Coti. En la que podría parar. También aquí está bastante horizontal. En cuanto a RSI. Veis que tiene una zona. Bueno. Pues histórica. En la que. Toca aquí. Toca aquí. Toca aquí. Bueno. Podríamos tirarle además. Una línea. Aquí. Pam. ¿Vale? Que nos sirva de referencia. Y desde que nació. ¿Vale? Desde que nació. Joder. Me acuerdo. La charla con el CEO. De Coti. En la. Para la. Para la ICO. Esto. Claro. Esto fue bastante antes. Esto fue en el 18. Madre mía. Parecía. Eso. Una habitación. Oscura. Era tremendo. Pero. Se ha puesto por ello. Bueno. Historia de la vuelo cebollita. Apoyo. 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 Creo que es una zona que puede respetar. Y volver a salir a la alza. En cuanto el mercado se dé la vuelta. Tenemos esta línea roja. Pero bueno. Aquí tenemos unos mínimos que cayeron un poquito más. Esto es muy relativo. ¿Vale? La zona de parada es muy muy relativa. Y. Yo me fijaría más. ¿Vale? En la línea roja que tenemos en el R6. Que en el precio. Lo que digo muchas veces. No miréis tanto el precio. Y mirad que nos dice el indicador. Si tenéis el All in One. Vamos a subirlo. Porque no se ve. Si tenéis el All in One. Veis que está haciendo dientes de sierra. En rojo. Necesitamos que se vaya a la zona verde. Que pase de la línea roja punteada. En el momento de que se pase de la línea roja punteada. Empieza a hacer cuerpo. Y empieza a subir. Y además. Veis que sube de una forma. Muy consolidada. ¿Vale? Muchas velas pequeñitas. Como sube el Coti. La verdad es que. Trabaja muy muy bien. Está muy bien. Como lo hace. Es lo suyo. Y más en un procesador de pagos. Como el que tiene Coti. Empresarial. Muy bueno. Es muy bueno. El proyecto es fantástico. Bueno. El proyecto es una realidad. Se está utilizando. Así. Bueno. ¿Qué más? FSLI. Habéis pedido Fastly. Fastly FSLI. A ver. FSLI. FSLI. Fastly. New York Exchange. Me podéis pedir lo que queráis. Igual que estoy ahora. Viendo algo. Que no es una cripto. ¿Vale? Podéis pedirlo cuando queráis. Lo que sea. Mira. Me dices. Ha tenido muy buenos resultados. Y además. Ciertamente. Ciertamente. Aquí tiene un gap importante. O sea. No sé qué ha pasado. Pero bueno. Imagino que es. Es provocado. Por lo que está siendo provocado. Pero claro. Tenemos un problema. Hipston. Tenemos un problema. Es que. Ha hecho suelo. 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 Le hacemos caso. O. Guau. Claro. No tiene. Una gran carrera. Estos valores. Lo normal. Es que se nos vengan. Más abajo. ¿Vale? Yo creo que va a seguir. Haciendo diente de sierra. Los resultados. Me dices que han sido buenos. Bien. No sé de qué es la empresa. No sé de qué es la compañía. Pero vamos. Que a 14 y medio. ¿Vale? Este punto de pivote. Y. Los. Los 11. 10 y medio. 11. Yo me los creería. ¿Eh? Me los creería. Por cómo está el mercado. Fíjate cómo tenemos. El. El. Alerge. Y de momento. No tiene pinta. De ir a comerse la tendencia. Ni mucho menos. Entonces. Sí. Está guay. Que tengamos buenos. Buenos resultados. Fíjate. Como además. La. 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 Y en cuanto suban los tipos de interés se las va a terminar de comer. Tenemos una empresa como en los resultados que. En nuestro RSI está la parte inferior. Veis cómo llega al 50% se cae. Un poquito más arriba se cae. 50% se cae. Un poco más arriba se cae. 50% se cae. No consigue salir de una tendencia descendente. Está. Vamos a ver. Dentro. De un canal. Más o menos. Ahí. Vale. Tenemos un toque aquí. Un toque aquí. Un toque aquí. Aquí de momento. Se lo acaba de comer. No sé si está correcto ahí. Es ahí. Sí. Se lo acaba de comer. O sea. Acaba de salirse. Del canal. Mira a ver. De qué. Es que no sé de qué es. De qué es la empresa. Vale. Fastly. Servicios tecnológicos. Servicios de tecnología. De la información. Vamos a ver cómo. Cómo respira. Pero lo normal. Es que se nos venga. Inclusive. Ya te digo. Hasta el punto de pivote. De abajo. Yo aquí. Sí compraría. Este como esté lo demás. Vale. No me importa. Porque lo que me interesa. Es que muchas veces llega. A los mínimos históricos. Incluso en este punto de pivote. Porque de este punto de pivote. Al siguiente. Que tenemos. A ver. Un 23%. Todavía es un pico importante. Y un pico importante. En una empresa. Recién salida. Que tiene poca vida. Claro. Es que. Ten en cuenta una cosa. 42%. Que esta empresa. Ha salido. Con el dinero. Gratis. Prácticamente. A ver. Salió. No con el dinero gratis. Con dinero muy barato. Vale. Estaba tonteando. Horizontal. Cuando vino el COVID. Pum. Se la llevó. Se recuperó. Rapidísimo. Vale. En cuestión de nada. Y pegó un pepinazo importantísimo. Eso es porque ha tenido. Tiene buenos apoyos. Tiene unos partners buenos. Tiene unos buenos directores. Tiene un buen equipo de trabajo. Pero claro. Si ya. En octubre 20. Entró en un canal. Descendente. Y marcando este máximo. De. Del 10 de febrero. Para abajo. Wow. Ostras. O entra rápido aquí. Y resuelve. O mal rollo. Porque además. Una cosa muy curiosa. Que quiero ver. Mira. Aquí. ¿Veis como sube mogollón. El volumen rojo. En esta caída. Los alumnos. Sabéis lo que os estoy diciendo. ¿Vale? Y si no habéis visto el webinar. El webinar de ayer. Cuatro horas de webinar. Tela. Está subido ya. ¿Vale? Sabéis lo que os quiero decir. Caída. Con una subida de volumen rojo. Caída. Con una subida de volumen rojo importante. Caída. Igual. Volumen rojo importante. Caída. Volumen. Bueno. Volumen. Un pedazo de volumen rojo importante. ¿Vale? Entonces. Aquí ya estaba indicando. Una distribución importante. Perdemos la zona horizontal. Con este pico y este pico. En el momento que la perdemos ya definitivamente. Luego la retestea. Vamos a tirar la línea. Para que lo veamos. La lectura. ¿Vale? Apoyo. Apoyo. Pierdo. Retesteo. Y me sigo yendo para abajo. Aquí intentó volver a tocar la resistencia. Pero ni siquiera. Ya la media de 200 le dijo. Tururú. Verde las han segado. Y esto sigue para abajo. Esto no tiene pinta ninguna de parar. Perder este canal. Ya. Ojo. Cuidado. Entonces. Ya te digo. Personalmente. Punto de pivote. Punto de pivote. Si la empresa es buena. Si tiene buen equipo. Es buen equipo de trabajo. Puedes hacer compra. Y compra. Si quieres. Y si no vamos. Yo para entrar en algo así. Esperaría a que. A que haga un amago de perder. Inclusive esta zona. La típica salida en falso. Y luego ya. Porque aquí es donde sueltan todos. La gente que tenga acciones de esta empresa. Aquí. Entra en pánico. La suelta. Y hacen una salida. Falsa. Luego se va para arriba. Y dice. Joder. Y por qué. Y por qué. Eso es así. Si todo el mundo sabe que se hace eso. No. No todo el mundo sabe que hace eso. Y no todo el mundo está sufriendo. Muchas veces a lo mejor una caída desde aquí arriba. Hasta aquí. Y no todo el mundo está sufriendo. 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 Y a lo mejor. Pues que esta zona puede hacer de zona de soporte. Por supuesto que sí. Pero si quieren. Si el valor puede tener en un futuro algo decente. ¿Vale? Aquí tenemos soporte. 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 Seguramente van a hacer desesperada a la gente. Para soltar las acciones. Y que se las quede quien las quiera. Quien las quiera utilizar. Más allá de eso. En principio. Tenemos un doble suelo. Interesante. Pero ya está. Pero es que ya ha hecho aquí. Ha hecho aquí. Ha hecho aquí. Ha hecho aquí. Y la tendencia sigue muy a la baja. Es decir. No solamente no es capaz de llegar a la línea de tendencia. Sino que se ha acelerado la caída. Estamos en una tendencia de aceleración del precio. En negativo. Entonces. Pero mucho además. Mucho. Yo no. Ya te digo. Yo ahora mismo no entraría. Mientras no empiece a demostrar fuerza. Esto puede ser un sacacuartos importante. Y puede ser una de las empresas que desaparezcan también. O sea que. Un poco más. No sé si hoy está cayendo por algo especial. Ganancias e ingresos. Muy buena. Sorpresa. 38%. O sea que. Fíjate. La extensión era menos 0.16. Ha sido de más 0.06. Con lo cual. Bueno. Bueno. Ganancias estandarizadas. Menos 0.49. Informado total. Estimación 92. Sorpresa de 5.239. Bueno. Está bien. Está bien. Pero. Vamos a ver. Aquí. Ganancias e ingresos. 11 de mayo. Estimación 98. Juvio. 98.355. Bueno. Vamos a ver. Si. Si sigue así. Vale. Se ha informado 97. Pues se supone que de aquí a marzo. Debería de. Bueno. 11 de mayo. Perdón. Debería de meter una buena subida. Y esa estimación. Mejorarse bastante. Ante una mejora. Mejora de estimación. Pues oye. Esto es noticia de hoy. O de ayer. De hoy. De hoy. No. Sí. De ayer. Vale. Eh. Pues. Chico. Si es buena. Ya te digo. Es que es complicado. El canal en el que ha perdido. Es complicadísimo entrar. A pesar de que. Fíjate. Es que es muy raro. Que a pesar de que. También está. Que en dos días. Aparte. A pesar de los. No sé. Yo no entraría. Ya está. No te digo más. Luego ya cada uno. Que. Quizás a lo mejor aquí. Ya te digo. Un punto de bivote. Dos puntos de bivote. Tres puntos de bivote. Pero. Una vez que hemos perdido. Un canal tan importante. De tanto tiempo. Cuidado. Bien. Dicho esto. Poco más que decir. Bitcoin. Sigue haciendo. De las suyas. Bitcoinando. Pues a ver si. Se queda dentro del. Del canal que hemos dibujado. Y bueno. Pues aquí. Tontea un poquito. Lateraliza. Y recupera la media de 200. El fin de semana. Y ya. Pues somos felices. Y como es felices. Pero bueno. Eso ya. Es otra historia. Los futuros. El CME. Están cerrando por debajo. Inclusive de la media de 100. 200. Todo para abajo. Es un cierre muy feo. Muy malo. Y eso que solamente. Es una pérdida del 2% en un día. Pero claro. Que llevamos una semanita. Importante. Llevamos una semanita decente. Y si lo ponemos. En nuestra gráfica. Semanal. Veis que. Aunque tenemos apoyo. En esta zona. De los 39.000 y pico. Más o menos. Pues tiene pinta. De que la. Si el fin de semana. No nos portamos bien. Y portemos. No nos portemos. Como nos portemos. Pues que nos podemos venir. Perfectamente abajo. Porque además. Aquí sí que hay una cosa. Que es bastante positiva. O que podría ser positiva. Y vamos a dibujarla. Ya que estamos con canales. Pues vamos a. No canales Rivera. Con canales paralelos. Aquí está. Vale. Tenemos un toque. Tenemos otro toque. Salimos. Del mínimo. Vaya que me columpió. Tengo que tirar de aquí. Y nos vamos a. Ahí. Me apoyo. Perfectamente. En esta mecha. Me apoyo. Perfectamente. En esta mecha. Toco esta otra mecha. Y aquí no llegamos a tocar. Pero. Sin embargo. Si yo me voy. A la caída. A apoyarme aquí. Pan. Me apoyo aquí. Me puedo apoyar. Aquí. ¿Ves? Me apoyo aquí. En estas dos. Me apoyo en esta roja. Toco. Toco. Y estoy prácticamente aquí. No se llegó. Es decir. Como si fuera una falla. Entonces. O tenemos dos. Dos opciones. O le debemos una. Y se tiene que venir a apoyar aquí. Que es la que barajo. Yo barajo esa. Es decir. Que ahora no vamos a venir para acá. O. Llegamos. A. La zona de 37.3. Otra vez. Este punto de pivote. Que veíamos en diario. Que es este apoyo semanal. Y. Volvemos a rebotar. Haciendo un mínimo. Ascendente. En semanal. Eso ya sería algo. Bastante bueno. ¿Vale? Por eso digo. Hay cosas que son buenas. Si vamos a cumplir. Esta pauta plana. Dentro de este. Canal muy típico. Creo. Que debería de venir a tocar. La parte inferior. Incluso con alguna mecha. Si llega a mi rose line. Mejor. Pero bueno. Eso ya veremos. Y a partir de ahí. Si podremos rebotar. Entonces. Que a lo mejor no se llega a eso. Vale. Pero si os preparáis. Que es lo que. Es mi objetivo. De verdad. Si os preparáis para eso. Luego no lloráis. Luego no sufrís. Y ganáis más dinero a la vuelta. Y en caso de que luego hubiera una hecatombe de estas mundiales. Que mucha gente anuncia. Que no vamos a 14.000. Por lo menos. No estáis tan jodidos. Vale. Yo sé que es complicado. Y el no picarte. El no. El controlar. Pero si. Te agarra a los machos. No. No sueltas tan fácilmente. Cada euro. O cada dólar. Cada vez que cae. Y vuelves a tocar. Pues que ya no van para arriba. Espérate. Espérate. Que de momento. La semana pasada. Ya cerramos aquí. Y que os dije. Que era esto. Una evening star. Una estrella de la noche. Es decir. Lo que suele hacer. Es que hagamos una vela. Veis esta vela que hay aquí. Os lo dije. Cuidado. Vale. Hagamos una vela paralela a esta. Pan. Más arriba. Más abajo. Pero más o menos paralela. Y más o menos del mismo tamaño. Pues un poquito más corta. Pero. Seguramente por aquí. O por aquí. O que haremos. Y esto sigue para abajo. Es una. Es una pauta descendente. Bajista. Así que. Vamos a ver. Cómo. Hasta dónde. Y de qué manera. En fin. No os digo más. Descansar. Buen fin de semana a todos. Mañana nos vemos. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Bueno. Liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.